Todos los actores y actrices de la compañía de Atal Mejunje están trabajando más o menos de esta forma a distancia, por lo tanto vamos a tener como para hacer un festival cuando pase la pandemia. Y además estoy trabajando, pensando en esa gran fiesta que va a ser Al Mejunje cuando todo esto pase, que estoy seguro que va a ser la más grande que se ha hecho en toda la historia del lugar. A todas y todos les pido una cosa, cuídense, sean disciplinados, quédense en casa que ya el final se acerca y allí nos veremos. Ese gran día que nos vamos a dar todos los abrazos y todos los besos que hemos dejado de dar. Los espero. Cuídense por favor.